hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno me había ausentado un poco por ahora ya no era por trabajo ahora fue por el huracán pero lo bueno que todo está bien así que ya andamos de nuevo por aquí y bueno en este vídeo les quiero compartir un poco acerca de las herramientas en b vamos a ver los tipos más comunes que hay y vamos a hacer un ejemplo tanto en el software como en la máquina cnc así que vamos a empezar dentro de los mecanizados del router cnc vamos a encontrar los que se hacen con las herramientas en b y los que se hacen con las herramientas de forma ambas ambos tipos de herramienta hacen trayectorias 2.5 de esto quiere decir que lo que tú realices con esta herramienta va a adquirir la forma propia de la herramienta entonces vamos a iniciar por las herramientas en b y como su nombre lo dice estas herramientas tienen una forma de unos ángulos inclinados formando una vez vamos a ver los tipos más comunes y es lo que son sus características realmente el uso que tiene cada tipo de herramienta es muy variado entonces aquí no lo voy a expandir tanto este este tema en cuanto al tipo de uso más que nada quiero ahorita que conozcan los que hay en primer lugar vamos a ver la más común es la que creo que todos han visto que es la herramienta becha flan o begrove lo que vamos a encontrar de variación aquí en este tipo de herramienta es el ángulo si el ángulo es pequeño pues la herramienta va a ser más aguda en cuanto en cuanto al corte que realice si el ángulo es más amplio entonces el corte o el tallado de la herramienta va a ser más amplio como pueden ver aquí en la imagen tenemos estos diferentes ángulos que son los más comunes realmente hay de bastantes ángulos pero los más comunes son el de 60 90 120 incluso el de 45 el 30 pero aquí con la imagen pueden ver si el ángulo es más pequeño la herramienta va a tener más cerrado el tallado que va a realizar entonces también deben de fijarse en eso al momento de adquirir las herramientas dependiendo para qué las quieren utilizar en este caso este tipo de herramientas se pueden utilizar desde maderas hasta plásticos y también las hay para metales pero muy importante tienen que corroborar al momento de adquirirlas que sean específicas para el material que ustedes quieren trabajar ya que existen diferentes tipos de dureza y bueno en mi caso yo las que ofrezco siempre les doy pues la asesoría para decirles en qué las pueden utilizar ahora vámonos con el segundo tipo de herramienta más común hablando esto de las herramientas en b tenemos la tipo lanza esta herramienta también yo creo que la conocen mucho bueno la podemos encontrar desde zancos de 6 incluso creo que más grande pero ya no es tan común zancos de un octavo de pulgada y también lo que varía obviamente pues es el ángulo que tiene y como ya lo mencionamos en la herramienta anterior dependiendo el ángulo que tenga pues va a ser más fino el tallado o más amplio estas como podrán notar o si no lo habían notado solamente tienen el filo en la mitad del cuerpo de la herramienta las que acabamos de ver anteriormente es de dos filos y el filo está distribuido alrededor de toda la herramienta entonces son más gruesas estas son más delgadas estas herramientas también las pueden encontrar maderas plásticos incluso como les mencionaba para metales pero ese dato debe ser bien específico en cuanto ustedes las adquieran para saber que son aptas para el tallado de los metales de ahí tenemos la herramienta en b helicoidal y está como verán el filo ya está en todo alrededor del cuerpo pero en forma helicoidal es decir que va haciendo se hace como una espiral para formar el filo esto ayuda a evacuar la viruta más rápidamente y se utilizan principalmente para metales no ferrosos y también para grabado de placas las más comunes las plaquitas electrónicas de pcb aunque se podrían utilizar en otros materiales aquí ya lo que depende también es el costo de la herramienta por ejemplo si yo utilizo una herramienta por ejemplo esta que es específica para metales la utilizo en maderas siendo que en maderas puede utilizar otro tipo de herramienta más económica ahora sí que hay ya también depende pues la economía y la elección de la herramienta adecuada de ahí seguimos con otra herramienta en b pero esta es doble filo y los filos son rectos y aquí pues la evacuación de la viruta es de forma recta y no es tan rápida a diferencia de las que son helicoidales pero funcionan muy bien para maderas principalmente y también se podrían usar un poco en plásticos aunque para plásticos recomiendo más las que son en b tipo lanza y bueno hay muchísimas muchísimas más herramientas en b pero aquí nada más les muestro las más comunes y más utilizadas por último les quiero mostrar esta herramienta que es la herramienta en b piramidal como verán y así como lo dice su nombre el filo está alrededor del cuerpo pero en forma de pirámide y este tipo de herramienta también se puede usar en pcb son un poco más resistentes porque tienen el filo en todo alrededor del cuerpo también se pueden utilizar en plásticos y en maderas y muy bien vamos a hacer un ejemplo con la primera herramienta que mencioné que es la herramienta en b así que vámonos al software y muy bien ya estamos aquí en vectric aspire ya no les muestro cómo crear el documento ya lo explicado muchas veces en otros vídeos en los más básicos por si tienen ustedes dudas sobre eso muy bien aquí ustedes dirán bueno este es sólo un óvalo efectivamente es un óvalo ahorita les voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer con esto miren yo nada más lo crea aquí y que cupiera aquí en este rectángulo que representa el tamaño de una madera de cedro que tengo por ahí y simplemente lo ajuste que entre aquí y aquí qué es lo que realicé nada más le realicé un offset el offset es esto al exterior de 5 milímetros aplicamos aunque se fue al interior es al exterior y miren ya que lo creo hacia afuera esto es lo único que he hecho aquí posterior a eso le dibujé pues el texto que es el que vamos a estar tallando con la herramienta en b en la herramienta chaflán y miren este tallado es el que yo realicé realmente habría mucho mucho que explicar de esto ahorita vámonos paso por paso les voy a explicar simplemente lo del tallado en b que sería este lo hice con una herramienta de 90 grados y un diámetro de 22 esta herramienta tiene un este un ángulo muy amplio de hecho quería hacerlo con una de 60 pero al final me animé con la de 90 para ver para mostrarles cómo queda el texto pues simplemente aquí para quienes ya lo saben agregan su texto desde aquí y ustedes pueden agregar nuevas fuentes al vectric aspire entonces trae por default estas por ahí tengo un vídeo también de cómo agregar nuevas fuentes fuentes muy bonitas simplemente le agregué una fuente normal para hacer el tallado aquí adentro entonces déjenme mostrarles primero le realicé un rectificado a esta base la tuve que rectificar porque quedó muy este bueno yo la veía que estaba nivelada pero al final no no estaba nivelada cuando mandé a hacer el cajeado de aquí cuando lo mandé a hacer quedó desnivelado de esta parte entonces tuve que pasar un rectificado de toda la maderita para que aquí no me afectará en la profundidad de las letras y quedaran acorde a cómo se veía en la simulación miren les voy a mostrar a ver voy a hacer el cajeado lo tengo aquí rápido para la simulación miren de hecho aquí está el texto como como quedó voy a reiniciar y bueno vamos a ver aquí primero él el cajeado que realicé considerando que la madera pues ya estaba rectifica de plana como les digo yo primero hice este cajeado siendo que la madera pues se veía que estaba rectificada pero no a la hora que mande la herramienta bajaba más en unos lados y era precisamente porque no estaba bien rectificada y muy bien lo primero que hice fue esto hacer una un cajeado una cavidad para adentro hacer el grabado en B como verán yo les mencionaba después tuve que realizar un rectificado porque de el lado derecho quedó este desnivelado bueno estaba desnivelada la madera realmente en el rectificado utilicé una nada más de 0.01 milímetros y la verdad si este me ayudó bastante pero bueno ese no es el punto ahorita estamos ya luego veremos sobre ese tipo de herramientas para hacer cajeados y rectificados ahorita lo que nos importa este es la del tallado en B recuerden para hacer un tallado en B seleccionan pues el texto que vayan a querer tallar luego tallado en B aquí y bien yo ya tengo aquí la trayectoria con la herramienta de 90 y como verán como yo ya realicé una cavidad por eso le estoy indicando que yo ya tengo una profundidad inicial si el grabado en B lo fuera a realizar sobre la base sin ninguna cavidad pues realmente aquí debería estar en cero lo dije aquí y le puse una profundidad final de 3.5 de hecho aquí no es necesario ponerle profundidad si yo le pongo una profundidad final el fondo lo va a tratar de hacer plano como verán aquí en el icono si yo le desactivo como verán se vuelve agudo esto quiere decir que la herramienta en B va a entrar lo que considere necesario para hacer el tallado en B de lo contrario si ustedes quieren limitar la altura lo pueden indicar aquí yo lo dejé de esta forma y pues simplemente lo calcule vamos a ver la simulación miren aquí está y bueno en mecanizado si no pueden visualizar bien su mecanizado si se ve muy borroso pueden subir la calidad de la simulación lo voy a dejar aquí a ver qué tal a ver si se ve bien bueno a ver aquí voy a volver a poner el cajeado porque si no no se va a ver bien el tallado vamos a ver la previa las trayectorias visibles y este tipo de herramientas las begro que son más amplias pueden servir tanto para tallados y como para hacer las típicas molduras con ángulo en este caso decidí ocupar esta pude haber utilizado una más pequeña tanto la tipo lanza o la que parece una begro pero también para tallado detallado de ahí en fuera pues la verdad quedó bien me gustó nada más que esos pequeños detalles que les voy mencionando ustedes los pueden tomar a consideración y realmente la herramienta aquí puse en la esquina marqué con un lápiz para siempre estar tomando el mismo punto cero ya que aquí utilice una herramienta de desbaste rectificado de ahí la de b y pues me di vuelo en cuanto al tipo de herramientas a utilizar utilice varios tipos más que nada precisamente para hacer este vídeo para irles explicando los tipos de herramientas que utilice y para que les funcionan ahorita el vídeo lo vamos a dejar este hasta esta explicación de la herramienta en b las demás herramientas las vamos a abordar en otros vídeos y quiero mostrarles pues sí después le realicé un round over que sería con una herramienta de forma aquí ya estamos hablando de herramientas de forma que también se va a hacer un vídeo para explicar qué son y para qué se utilizan y bueno para ustedes quiero que vean que es la herramienta round over aquí le agregué pues obviamente una entrada en rampa para que no entre tan esté forzada si ustedes pueden agregar rampa agrégenselo a todo lo que puedan realmente les ayuda bastante a disminuir los esfuerzos en las herramientas y para esto es la herramienta round over como verán redondea las esquinas por la forma que tiene este tipo de herramienta después utilice pues obviamente una herramienta de perfilado para terminar de cortar todo esto y le agregué pues unas pestañas vamos a ver previo a la trayectoria visible y bueno aquí como verán le hice lo que es la concha o el detalle que viene ahí es un tallado 3d se hizo con una herramienta cónica en directamente del acabado directo no ocupe desbaste igual va a ser un vídeo para ese para esta pieza y bueno no me queda más que decirles que si quieren herramientas no pueden estar mandando un mensaje las herramientas que estamos manejando ahorita tienen recubrimiento teflón ayudan a tener mejores resistencia los filos de carburo de toxteno excelente calidad en un principio teníamos otras que el recubrimiento no es teflón esas realmente te funcionan pero no dejan tan buen acabado como estas que tenemos ahorita así que si quieren aprovechar ya saben que por aquí ando así que les agradezco muchísimo la atención prestada y pues las ganas de aprender que tienen aquí del router cnc mientras se pueda les estaremos compartiendo conocimiento así que nos vemos hasta la próxima y y Gracias por ver el video.